Muy buenas gente, que tal como estáis, bienvenidos un día más al canal Hoy amigos y amigas voy a dejar puertas abiertas hacia una nueva serie que inicié ayer Que no me di cuenta en lo que realmente donde me estaba metiendo Y lógicamente una vez que entras ya no sales, eso vamos, está más claro que agua Así que toca seguir con esto y más si vosotros lo apoyáis Para la gente que no sepa de lo que estoy hablando, ayer hice un directo creándome una nueva cuenta Empezando de cero en Rainbow Siege, de cero personajes, de cero niveles Y como digo, todo esto fue por el caso de que estábamos en temporada de Free Weekend Para la gente que no sepa lo que es el Free Weekend, básicamente poner el juego gratuito para todo el mundo Tú te puedes crear una cuenta y jugar directamente desde el día 18 hasta el día 24 de marzo El problema de todo esto es que yo no sabía realmente donde me estaba metiendo Porque claro, yo ayer decía, vale chavales me pego 5 horas en directo, llegamos a nivel 50 y ya Para el día 22 nos metemos en la que te dejo la cuenta en el mayor rango posible, en el mayor rango que pueda conseguir Antes de que se acabe este Free Weekend El problema de todo esto es que fui dándome cuenta que iba haciendo horas de directo, iba haciendo horas de juego Y cada vez costaba más subir Pero a niveles que no os lo podéis ni imaginar Decidí tomármelo como lo que era, que es un maldito reto Así que hoy volveré a hacer directo, me volveré a tirar unas 4 horas, 5 horas en directo Intentaremos llegar, por lo menos antes de que se acabe el Free Weekend a nivel 50 Me acabaré comprando la cuenta y la intentaremos llevar, sin operadores y sin nada Al mayor rango posible que podamos Así que amigos y amigas, no me voy a intentar más Ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo Si veo que este vídeo recibe mucho apoyo Esto en lo que me he metido acabará siendo una serie en el canal Así que como digo, no me entretengo más Y os dejo con el vídeo, disfrutad, chao Ya está Todos llegamos a nivel 50, literalmente Va, chavales, va Vale, vamos tú ¿Halo? ¿Dónde está el punto? Bueno ¿El punto dónde está? Acá, porque esto es asegurar la zona, ¿no? Ah, no, esto es bombas Vale, va Va, va, chavales, va Rápido, va, 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 va Chavales, va Va, nos motivamos, ¿sí? Nos motivamos, ¿sí? Va Va Dios Retiro lo dicho, soy pobre Pero me aboné a mi chata, toma el parkour Fuera de mi vista ¿Te imaginas? Nada, nada Da igual Habla Pablo y tiembla España Por supuesto Vale, vamos a ver qué tal De hecho Vamos a ver el caña Gente Hay que llegar a nivel 50 hoy, tío Sea como sea Básicamente porque el día 24 El día 24 Se acaba Se acaba el free weekend Sabéis Entonces por eso quiero llegar hoy a nivel 50 Sabéis Entonces es lo que os digo Quiero llegar a nivel 50 hoy para Ya mañana Empezar a jugar ranked ¿Sabéis? Entonces pues eso Vamos a ver qué tal Veremos Vamos a ver qué tal Vamos al primer personaje Lo más seguro que me compré Pensando que lógicamente Voy a jugar ranked Mañana porque voy a llegar hoy A nivel 50 Ya lo digo yo Por mi putísima madre Literalmente va a ser Slecht Cuando Mi primer personaje Que me compré Creo que fue Smoke Y el En defensa Y en ataque Creo que fue Slecht De hecho creo que también Así que bueno Paludiro de este por tío Hoy se llega gente Se llega a nivel 50 Se llega a nivel 50 Como hoy se llega a 48.100 suscriptores ¿A qué sé? Hoy se llega a 48.100 suscriptores Yo Vamos 100% Va Les voy chavales Vamos a ver qué tal Me voy a poner las zapatillas Porque estoy pisando suelo Que está más churido que nada Literalmente Sí que ahí Me voy a resfriar Y me voy a tocar un poco la polla Me ha apagado el aire Aunque pase calor Como un cerdo Pues yo que sé ¿Sabes? Vale A ver Es que no tengo para abrir Entonces vamos a A pasar por la puerta Gente Están En archivos Le he hecho Va Esta partida es la vida Va Esta partida es la vida Vamos a ver ¡Hostia! Una partida es la vida ¿Qué susto? ¿Qué es eso? Arran Aquí está el maestro no está este puerco no está escondido esta puta rata vale, está bien, vale, buena, va, 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 va let's go, va hay que acelerar rápido, hay que acelerar rápido, bro, va sí, sí, la 100%, no creo que cueste mucho, mucho aparte, ¿sabes? tipo, no creo que cueste mucho yo, todo lo que sea, chavales, ahorraros tiempo ya hay más que nada para que os ahorraros tiempo si hay versiones del juego, y esto hablando en serio si hay versiones del juego donde la versión del juego os incluya personajes, os incluya lo que sea yo que sé, tío, por 6 pavos más por, yo que sé, 8 euros más joder, comprarla porque es que usted es rentable, tío porque es un porculo hacer lo que estoy haciendo yo que básicamente es ir comprando operador por operador poco a poco, ¿sabéis? si son mil chapas, si queda un porculo que flipas va, chavales, va con esta partida llegamos a casi nivel 4 con esta partida llegamos a casi nivel 4 ya tenemos casi un cuarto hecho vamos a darle caña, tío, yo confío a moverte, tío 100%, confío a moverte, tío de verdad, eh confío a moverte, tío vamos a ver qué tal vamos allá ok vale pues como digo voy a hacer spam pick 100% vaya voy a hacer spam pick porque la partida tiene que durar poco, bro hay que llegar rápido, tío tenemos que hacer que la partida duren poco, tío de una manera u otra que duren poco, tío porque si no va a ser una mierda llegar ok, ¿este pago va a hacer spam pick? no, no creo vale acaba, no podemos hacer spam pick aquí ok pues se nos ha complicado no podemos hacer spam pick aquí, gente, perdón y aquí sí, bueno, este es el único que me conozco vamos allá ¿vendrán por aquí? no creo, tío irán por el aparcamiento, tío por detrás, justo por aquí no creo que venga ni el coño ya ¿buena? pues sí, sí que ha venido uno sí, ha venido uno y el otro se ha ido para aduanas hay un pavo para aduanas vamos a montarlo ¿malo? principal, a lo mejor guard lo está directamente míralo tenemos otro más pero no tenía balas, tío ¡buena! ¡nice! ¡va! ¡va rápido! ¡la partida es rápido, chavales! ¡va! ¡bien, tú! esta no ha durado mucho, tío la partida no tiene que durar más de 10 minutos, tío y en 60 minutos que es una hora jugamos 6 partidas ¡en 6 partidas! en 6 partidas, gente hemos jugado en 6 partidas hemos jugado una hora ¿vale? yo creo que 6 partidas más otras 6 partidas serían 12 partidas serían 2 horas más otras 6 partidas mira, 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 mira nivel 4 ya tú, se sube, se sube se sube rápido ¡se sube rápido! ¡va! hoy, chavales os he traído contenido fresco del parásite bonito, tú con vídeo hay fresco tú dejándome las tonterías de las imágenes de los cojones tú qué puto asco las imágenes de filtraciones de verdad tío, tío lo filtro todo con el puto vídeo este y ya está, tío porque es que joder, quería enseñaros un gameplay chavales de verdad, ¿eh? hostia, es verdad que no soy que no soy la pava esta tú bueno, vamos allá ok, están reforzando lo tenemos aquí a mi izquierda el SEDAX ha sido recuperado activando los enemigos vivo uff bueno, está bien va, rápido va entramos al punto plantamos y nos salimos bien, eso es tú eso es me gusta va, va nice tío que las blondes duren poco chavales es lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer que las blondes duren poco que la partida dure poco más tiene que durar menos de 10 minutos si la partida dura menos de 10 minutos hemos triunfado vale, pues esto de abajo, ¿no? vamos a ir para la zona de abajo quiero quitar el aire tío sé que me voy a morir de calor pero no me quiero joder no me quiero poner malo tío vale ok ahora estoy empado aquí agresivo eso tengo empado por arriba usted se dropea, bro ¿será tan malo de dropear usted una? vamos a ir a ver no, tío que está metido en el closet tío que está metido en el closet tío joder de verdad esto no, tío esto no es que el matchmaking eso es que el matchmaking eso básicamente aquí en este juego no se le da mucha importancia pero si hay es que el matchmaking y te encuentras a gente como esta, mira, este que nivel es mira, nivel cero, gente que acaba de empezar a jugar, sabes, entonces, como digo, quiero pasar estas partidas rápido, creo ganarlas rápido, básicamente porque hay gente muy mala sabes que acaba de empezar a jugar entonces, bueno es eso ¿ya te es mod? no, no ese mod es mi hermano vale, a ver, ¿dónde es lo que es para esta gente? ¿dónde es lo que es para esta gente? vale vamos a ver que tal muchas gracias, Carlos, yo mira, tengo aquí en pavo vale nos vamos para el otro lado se ha atropeado ¿dónde está el pavo? solo está vivo uno de los atacantes que han detectado vale vale ok ¿dónde está el último? muerta nice de hecho, va la ronda tiene que ser rápida la ronda tiene que ser rápida la partida tiene que ser rápida va, va, va joder hermano que hay que llegar a nivel 50, tío que si me tengo que tirar 6 horas me las voy a tirar me las voy a tirar joder tú vas a clase voy a clase cuando debo de ir a clase cuando no debo de ir a clase no voy a clase bueno, me voy a cagar a mi nepotísima madre me cago en Dios y ese pavo como nada me cago en Dios si os pensáis que voy a llegar a 50 bueno, bro ah, bueno, que es distinta vale, vale, vale es otra pavo ok, ok están por no, tío este pavo está en la en la en la puerta ahí, tío está en la puerta campeando como un cerdo todas las rondas, tío que puto asco, bro de verdad lo está levantando ya hijo de mi vida no te entera no te enteras, tío llego se grato el tema de los drones este señor no se cansa ya tiene 130 likes gracias, amigos muchas gracias ahora vamos a por esos 48.100 suscriptores, amigos hacerme caso lo conseguimos en este directo este directo va a ser largo aquí me vais a tener bastante tiempo la verdad buena, Kazgan, eh impresionante también lo queréis hay que tiene que hacer su trabajo también lo queréis, eh, chavales tiene que hacer su trabajo, eh ¿cuántos todos tienes? 15 va va ok este pavo me representa cuando empecé a jugar al juego chavales de verdad, eh me representa mucho no sé por qué pero recuerdo perfectamente un momento de cuando empecé a jugar la beta de la EOS 6 estaba jugando en el mapa de consulado era de día vale y estaba jugando con mi primer personaje que he comprado que era Smoke estaba, chavales con la FMG lógicamente y sin mira porque no tenía chapas para comprarme mira ningún tipo de accesorio para la FMG y estaba detrás de la de la de escritorio ¿sabes? del escritorio estaba detrás del escritorio holdeando creo que era eh amarillas habían abierto ¿sabéis? y estaba holdeando eso no sé por qué me acuerdo tan bien yo creo que me acuerdo tan bien por la mira tan significante que es la FMG de verdad me acuerdo muy bien cuando yo juego la FMG si mira me acuerdo muy bien de ese momento me acuerdo muy bien de ese momento de verdad a mí sale que tiene 136 likes gracias amigos muchas gracias Pablo no te da miedo que Ubi te van en por los videos de parásite que subiste mira te voy a contar una cosa ¡EVOLCANAO! ¡NICE! ¿Vas a ver cuántos puntos nos dan gente? ¿Vas a ver que cuántos puntos nos dan? y yo creo que ya casi nivel 6 ¿no? casi nivel 6 ya a ver a ver va va sube 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 cagón dios cada vez dan menos mi puta madre colgada